Monforte es la capital de la comarca de Lemos en plena Riveira Sacra y es en sí mismo un conjunto museístico. Atravesado por el río Cabe, afluente del Sil, nos permite disfrutar de edificios como el Parador Nacional o el menos conocido Pazo de Tor. La historia de Monforte está marcada por la religión y la nobleza. Aquí se instalaron los benedictinos, los dominicos y los jesuitas, la orden de los hospitalarios de San Juan y el clero regular. Los benedictinos dieron origen al núcleo de Monforte en San Vicente de Opino. Cedieron sus terrenos para la construcción de casas y de esta forma creció la villa. El origen del monasterio es del siglo IX, aunque el edificio actual que le sustituye se construyó en el siglo XVII y conserva estilo neoclásico. En esta cumbre quedan restos del castillo de los condes de Lemos. El edificio cuenta con un impresionante claustro central de cantería excepcionalmente labrada. El monasterio se ha convertido en un parador con 50 habitaciones, cuyos huéspedes acuden atraídos principalmente por el paisaje. El parador de Monforte está compuesto de dos edificios. Uno que es este, que es el monasterio, donde se sitúan las habitaciones. Y otro edificio que está aquí, en la plaza, que es el Palacio Ducal, que es donde está destinado para banquetes. Ese palacio era de la Duquesa de Alba, que lo cedió a paradores para explotación. El edificio es un atractivo y después lo mismo, todo lo que es alrededor, el entorno de la Ribera Sacra, los cañones del Sil, catamarán, todo el tema de las bodegas de vinos, pues es un atractivo turístico de la zona. En la ladera de la montaña, a pocos metros de aquí, podemos ver amplios tramos de la muralla que todavía conserva tres puertas y tres torres. Una de ellas es la imponente Torre de Homenagie del siglo XIII. Se encuentra perfectamente restaurada y se puede visitar. Una gran escalera de madera nos conduce por su interior. Esta torre contiene un conjunto de muebles, armas y enseres de la época. Desde su cima obtenemos una impresionante panorámica del Val de Lemos. Monforte es la capital de la comarca de Lemos y donde se concentran los servicios más importantes, un centro comercial abierto, de calidad, que amplía la riqueza turística de a Ribera Sacra. En algunas casas todavía se conservan las marcas del pasado judío del barrio. El río Cabe es el principal afluente del río Sil, cruza pasible todo el municipio. Su margen urbano acoge un ideal paseo fluvial en el que hacer deporte o disfrutar de un remanso de paz. Su caudal es transitable y en los meses de verano pueden alquilar a una pequeña barca o hacer piragüismo. Un antiguo puente permite el paso de los vecinos. Se le conoce como Aponte Bella. Tiene seis arcos semicirculares, dos de ellos ocultos. A uno de sus lados está el Museo de Arte Sacro de las Madres Clarisas. Es una de las muestras más importantes de España, entre las que destacan las imágenes del Cristo yaciente y la Inmaculada, ambas de Gregorio Fernández y también ricas vestimentas litúrgicas y piezas de orfebrería religiosa del Renacimiento. Actualmente el convento alberga a las monjas de clausura de la Orden de las Franciscanas Descalzas. Como ven, Monforte es un conjunto museístico. Construido en el siglo XVIII, el Pazo de Tor es contenedor y contenido único en este ayuntamiento y en Galicia. Su visita supone un retroceso en el tiempo, un viaje al pasado. La propiedad ha sido heredada durante siglos por los descendientes directos de la familia. La última propietaria, doña Maripaz Taboada y Zuñiga, que no tenía descendientes, legó esta joya barroca a la Diputación de Lugo. Desde 2006 funciona como museo etnográfico, que da testimonio del lujoso modo de vida de la nobleza rural gallega durante la Edad Moderna. Es como un museo de sensaciones, un museo donde nada está encerrado. Es decir, la accesibilidad va más allá de que puedas acceder en un ascensor a poder disfrutar de las estancias o que todo esté adaptado y que haya hojas de sala en distintas lenguas o en distintos niveles de comprensión. Más allá de eso es que las piezas están al alcance de todos. La planta alta está dividida en 17 estancias compuestas por varias habitaciones, otros tantos salones y una capilla. Porcelanas exclusivas o la bañera hecha de una única pieza de mármol han sido utilizadas hasta no hace mucho. En la sala de música se mantenían numerosas tertulias poéticas y musicales entre los intelectuales de la zona. Se hicieron seis en el mundo, de los que solo se conservan tres. Y uno de ellos es este. Les hablamos de este claviórgano, que se compone de un pianoforte rectangular y un órgano con un único teclado. Se encuentra en el Pazo Monfortino de Thor. El instrumento es de origen inglés de la casa Lockman & Brotherip. Y su fecha gira en torno al siglo XVIII. Hace muy poco aparecía uno de los mapas de Domingo Fontán. Un geógrafo gallego que en 1817 elaboró el primer mapa físico de nuestra comunidad. Todos estos elementos, y algunos más, hacen del Pazo de Thor visita obligada, donde el calor y el olor, dicen, todavía permanecen. Los peregrinos también tienen su ruta en esta villa monfortina. El camino de invierno capta a los peregrinos de Ponferrada, principalmente en los meses invernales, que prefieren esquivar las altas cumbres de Ocebreiro. Monforte, capital de la Riveira Sacra, es uno de los lugares más autóctonos de Galicia. Un lugar ideal para que los amantes de la naturaleza puedan recorrer en diferentes rutas. El paisaje de Monforte se dibuja en bancales. Cientos de socalcos aguantan la tierra y la vid. Pero también al viticultor, que se empeña en cultivar aquí el mejor vino mencía. ¡Gracias!